Ella era la felicidad Nunca imaginó que todo se iba a derrumbar Una gran tormenta forzaría a cambiar Su destino muy violentamente le pasó Sufriendo obligando a Clemencia a cambiar Pudo esconderse y defenderse sola Ella afrontó el destino Solo se arrancó el corazón Un gran amor de verdad cayó en pedazos Un cuento de hadas que rompió bruja maldita Ten cuidado lo tienes frente a ti Milagros, yo no sé para qué ese señor que estuvo aquí Te mostró esta fotografía Pero no creo que esto sea algo que nos interese a las dos En el día de hoy ¿No tienes la intención de que desvíe mi conversación De lo que me interesa? No, perdone doña Clemencia Lo que pasa es que Pues a mí sí me causó muchísima impresión Lo que viene esa fotografía Bueno Estamos hablando de que si apruebo o no Tu relación con mi hijo Enzo Pero ya que insistes Vamos a ver qué hay aquí ¿Quién es esta mujer? ¿No eres tú? ¿No? ¿Entonces quién es? ¿Quién es esta mujer que se parece tanto a ti? Pues el señor que le dejó la fotografía Tampoco lo sabe Según me dijo, pues lo estaban averiguando Pero cree que es alguien de su familia ¿Y tú qué tienes que ver con ese hombre? ¿O con su familia? ¿Qué tal, Enzo? Viniste a esperar a Milagros Pues te informo que recién ahora es cuando acaba de entrar A reunirse con Clemencia Dime algo, Mayre Milagros estuvo hablando con Luis Francisco Vilarte Creo que sí ¿Y esa cara? ¿Te pasa algo? No, nada Es solo que ese señor, Luis Francisco Vilarte Hace poco cuando me lo topé en el elevador Me dijo que no debía enamorarme de Milagros Y la verdad no entiendo por qué me lo dijo ¿Y en qué tono te lo dijo? Es que eso es lo que me extraña más Me lo dijo en el tono como de Alguien que se siente familia de ella ¿No es extraño? Habla, amada ¿Verdad que ya descubriste quién es Y dónde está la hija de Clemencia Talamonti? Lo estoy averiguando Apenas lo compruebe Pienso hablar con mi hijo Necesito que sigas hablando ¿Qué ocurrió en el pasado? Tú siempre has querido acabar con Clemencia Y por eso le robaste a su hija para llevarlo a un hospicio ¿Verdad que eso fue lo que hiciste? No, yo no le robé a su hija a Clemencia Quien lo hizo fue un borracho Artemio Sola Él murió hace poco Que murió o no Que tú mataste ¿Por qué lo mataste, amada? ¿Para qué no dijera qué? Señora Valdés, por favor Ya sabemos que nos quiero hablar de la hija de mi esposa Así que, por favor, haga un esfuerzo ¿Usted cree que pueda? Por favor Mamá, para mí lo más importante es que se sepa Que tú no tuviste nada que ver con el robo de esa niña ¿Es eso lo que nos quieres decir, verdad? Por favor, señora Valdés ¿Dónde está esa muchacha? ¿A quién se la vendieron contra una bebé? ¿Quién se la robó, mamá? Dios, dame fuerzas para decirles Que yo solo fui la que recogió milagros En las puertas del hospicio Yo fui ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Que tú te robaste a esa niña? No, doña Clemencia Yo no tengo nada que ver con ese señor que estuvo aquí Ni con su familia Ni siquiera sé cómo se llama Entonces, ¿a qué viene todo este teatro? ¿De que él me deje una fotografía De una mujer que es exacta a ti? De verdad no entiendo qué es todo esto Yo tampoco Yo solamente me encontré con él Y luego el señor me miró sorprendido Después me mostró la fotografía Pues me parece un asunto muy curioso Que te parezcas a la familia de este hombre Pero ese no es el tema que nos tiene aquí Y también es muy tonto que lo menciones en este momento Perdone usted, doña Clemencia Yo solo trataba de comentar algo fuera de lo común Algo simpático Vaya Te va a hacer falta ser simpática Porque de entrada te digo que no me gusta a nadie Que se parezca a esta gente A los Vilarte ¿Vilarte? Sí, Vilarte Amada Vilarte y su hijo Luis Francisco Vilarte Es el hombre que acabas de ver Ellos son los principales responsables de mi tragedia Mis dos grandes enemigos Y como te digo Ahora estuve hablando con Carmencita Y ella me contó que Luis Francisco Vilarte Tenía en sus manos una fotografía antigua De una mujer idéntica a Milagros ¿Y esa mujer quién es? Carmencita escuchó que la mujer de la fotografía Era algo así como familia de Luis Francisco Vilarte ¿Pero eso qué tiene que ver con Milagros? ¿Ni que ella también fuera familiar de ese hombre? No puedes negar tu gran interés Por todo lo que tenga que ver con ella Pues porque la amo, Mayre Por eso hago todo lo que hago Y por eso te importaría un bledo Si Milagros tiene algo que ver con los Vilarte Pues eso de que Milagros tenga que ver con los enemigos de mi mamá No sería precisamente un punto a nuestro favor Pero igual se trata nada más de un comentario sin importancia Así que Dios te libre, Milagros Sé tener algo que ver con los Vilarte Porque entonces sí Va a desaparecer la poca simpatía que aún siento por ti Pues perdone usted Pero ya le dije que no sé nada de esa gente A nivel profesional Tengo que felicitarte, ¿sabías? ¿Se refiere a lo del éxito del comercial que grabé? Pues a mí también me da mucho gusto que todo haya salido bien Sobre todo porque yo no soy modelo Pero pues no creo que merezca su felicitación Yo cumplo con mi deber Lo hiciste en tiempo récord Resolviendo grandes dificultades El resultado fue excelente Eso me gusta Pero bueno, no ese es el tema que vinimos a tratar Y no quisiera que eso influya en su opinión Sobre el futuro matrimonio de Enzo conmigo ¿Sí? Hay que reconocer que eres valiente Y eso también me gusta Pero dime algo ¿Por qué crees que yo deba estar de acuerdo En tu unión con mi hijo, Enzo? A ver, explícame Dime, amada ¿Por qué mataste a Artemio Anzola? ¿Qué es lo que no querías que dijera? Déjame en paz No creo en fantasmas También mataste al detective Rosales ¿Por qué? ¿Porque sabía lo mismo que a Artemio Anzola? Tú eres la muerte Lo sabes todo Contesta tú Necesito que reconozcas sus pecados A ver si te corresponde o no El perdón en tu juicio final Esto es una estupidez Lo que quieres es que yo hable Para mandarme a la cárcel Habla, amada, oídarte Habla o te mato ahora mismo ¡Mátame de una vez! ¿Por qué no lo haces? ¡Mátame! Mamá, por favor Tú no puedes decir eso Tú no pudiste haberte robado ninguna niña Yo no quise decir Que fui yo quien se la robó Yo solo fui quien la recogió en la puerta del hospicio Señora, por favor Señora Valdés Trate de tranquilizarse Y tómese todo el tiempo que necesite Pero por favor, cuando usted pueda Dígame si usted sabe dónde está la hija que perdió mi esposa ¡Por favor! Sí, muy cerca Dios ¿Será que mi madre sí tuvo algo que ver con algo tan horrendo como haberle robado a su hija a doña Clemencia? Yo no sé quién eres tú Apenas te conozco No sé qué intenciones tienes realmente al casarte con mi hijo La única intención que tengo es el amor Eso suena fácil de decir Es lo que se dice un lugar común Yo no vine aquí a ocultarme doña Clemencia Al contrario Yo vine y vine sola Porque quiero que usted me mire en los ojos el amor que yo siento por su hijo Dime algo ¿Cómo y cuándo nació ese amor? Bueno, nació como creo que nace siempre el amor De forma instantánea Inexplicable No veo la necesidad de las comillas Esa determinación que tú estás mostrando ahora Es la misma que le vi en los ojos a Milagros Y es hermosa No solo es hermosa, Mayre También es trágica ¿Pero qué dices? ¿Por qué hablas de tragedia? Bueno, quizá no sé la palabra más apropiada Si digo que este amor es trágico Es porque no tiene vuelta atrás Porque presiento que van a ocurrir muchas cosas Antes de que Milagros y yo seamos completamente felices Señora Valdés, por favor Relájese, tome aire Y volvamos al principio Pero por favor, ayúdeme Usted sabe dónde está esa joven Y además sabe que está cerca ¿A quién se la vendieron? Por favor ¿Alguna persona en esta misma ciudad? Señora Valdés, por favor Yo necesito Perdón, ¿sí? Yo sé que aquí el médico es usted y todo eso Pero no le parece que mi mamá se está esforzando demasiado Y no era usted quien quería saber cuanto antes El destino de la hija de mi esposa Pues aunque respeto mucho el dolor de su esposa Yo aquí más bien estoy para resguardar la seguridad de mi madre ¿Qué me quiere decir con esto? Que si mi mamá va a hablar para que sus palabras la hundan Entonces prefiero que no hable Enzo tenía una novia, Milagros Una novia de años Y de pronto, así, como si nada Cambio de opinión Y resulta que ahora te quiere a ti Bueno, es cierto Como también lo es que yo no me interpuse en su relación con Vicky Yo hasta le prohibía a Enzo que me pretendiera Mientras él tuviera algo que ver con ella Milagros Mi hijo es un muchacho muy rico Con una gran fortuna Que junto a sus hermanas Gina y Marifé Algún día heredará ¿Cómo sé yo si tú no estás detrás de ese dinero? Eso es una ofensa Pero se la acepto Aunque no porque la merezca Sino porque la entiendo ¿Qué entiendes tú de mí? Doña Clemencia Yo soy una mujer igual que usted Con la misma piel y las mismas ilusiones que usted ha sentido O siente ¿Usted alguna vez ha estado detrás de un hombre por su dinero? No, ¿verdad? Pues yo tampoco Pero no comprendo, María Gracia ¿De verdad tú crees que lo mejor para mí sea que me quede aquí con ustedes? No, no, no Con ustedes no, Gina Conmigo Porque fíjate Yo voy a hacer una mezcla entre tu mamá Y una amiga Además, si lo que tú quieres es estar cerca de Braulio Pues... ¿Sabes qué le pedí a él? ¿Por qué dices a él? ¿Y por qué no dices Braulio? Es que no sé Ese nombre me parece tan feo Bueno, en fin ¿Sabes qué le pedí? Le pedí que viviera conmigo Dios, pero espérate Tú no vas muy a prisa Imagínate Todavía no lo llamas por su nombre Y ya quieres vivir con él Pero bueno Si eso es lo que tú quieres Te conviene todavía más quedarte aquí María Gracia ¿Qué dices? ¿Vivo con él o me quedo aquí con ustedes? ¿Y qué tal si vives con él Y le haces creer a tu familia Que vives con nosotras? ¿No sería fantástico? Ay, gracias por las galletitas, Nana Especialmente para mi niña Y gracias también por venir Al menos tú te tomas la molestia de visitarme ¿Y ahora qué le pasa? ¿Resentimiento con los suyos? Quizá un poco Me he sentido tan sola en estos días ¿Usted no es así, señorita Marifé? Y si es porque ni doña Clemencia Ni el doctor Augusto Ni Enzo Ni Gina la visitan Es porque usted misma insiste En que no la visiten tanto Es verdad En menos de un año yo seré monja Y los temas que me interesan Están con el señor Pero a veces siento nostalgia de mi familia Su familia Su familia tiene problemas por todos lados Todos andan llenos de angustias De soledades Y hasta de remordimientos Nunca, nunca los había visto así, niña Marifé Todos andamos así Llenos de angustias De soledades Y de remordimientos Hasta yo, Tomás Hasta yo ¡Adelante! ¡Mátame! Yo no quiero que la muerte me perdone Si no fuiste tú Quien se robó la hija de Clemencia Talamonti Entonces, ¿quién fue? Artemio Anzola ¿Y quién más? Muy bien Te voy a hablar Pero solo para que sepas que tú no tienes el control Artemio Anzola El marido de mi comadre Eulalia Quería comprobar que la hija de Clemencia Era mi nieta Para quitarme el dinero que le dejó A mi hijo Giovanni Talamonti Pero en el momento del parto Aunque la niña nació bien Artemio pensó que Clemencia se había muerto Para librarse de problemas Llevó a la niña y a la madre que creía muerta A un hospital Pero lo vieron Lo vieron cuando iba a dejar a la bebé Y fue cuando él decidió Llevar a la niña a las puertas de un hospicio El hospicio de San Francisco, ¿no? ¿Y ahora dónde está esa muchacha? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Milagros Ella es mi adoración, Mayre Ella es mi único plan de vida Milagros y nadie más Y te lo juro Si tengo que morir por este amor Lo haré gustoso Bravo Bravo, Enzo Por ti y por milagros De verdad que el amor te queda tan lindo Cuando no es para mí Doña Clemencia Yo soy una mujer que está exactamente tan enamorada Como usted lo estuvo hace 20 años O antes de que yo viniera al mundo Escúchame algo, muchachita Últimamente a mí me ha tocado entender Que mis hijos crecieron Y que ya no puedo decidir por ellos Y tengo que quedarme callada Aun cuando crea que se están equivocando Pues también pudiera ocurrir Que sea yo la que me equivoque Se han visto casos de jóvenes humildes Y honestas como yo Que caen en manos de riquillos caprichosos Y terminan perdiéndolo todo Mi hijo no es ningún riquillo caprichoso Ni yo soy ninguna revista Permítame asegurarle, Doña Clemencia Que la única fortuna que yo tengo Y quiero tener siempre Es mi moral Lo que tú quieres Es saber cómo se llama La hija de Clemencia Talamonti Averígualo Lo puedo averiguar Pero lo importante es que me lo digas tú No Lo importante es que aunque yo no le robé La hija a Clemencia Talamonti en el pasado Ahora sí se la estoy robando Es eso lo que querías oír Amigo monje Tú eres el diablo, amada O alguien aún peor que él Sí Sí lo soy ¿Sabes qué? Creo saber quién eres tú Me volverás a ver, amada, bilarte Y la próxima Será la última Señor Valdés, por favor Por favor Es que usted no entiende que su madre está muy cerca de recuperarse ¿Eso no le interesa a usted? Si es para que termine la cárcel No Mire, entiéndeme Hay una mujer a la que le quitaron a su hija Y esa mujer que es mi esposa Está destrozada hace 20 años Y ahora que estamos tan cerca de acabar con su dolor Usted no lo va a permitir Yo entiendo su posición, doctor Talamonti Usted habla por el bien de su esposa Por el bien suyo Y el de sus hijos Pero aquí yo hablo por el bien de mi mamá ¿Y si su madre cometió un delito tan horrible como robarse una criatura? Eso a usted no le importa, ¿verdad? Lo tiene muy sin cuidado Si lo hizo Ya pagó con creces su pecado Usted no ha dicho que es policía Pero veo que Hay cosas que le importan más que la ley Si ustedes lo desean, acudan a una corte Lleven a juicio a mi mamá Pero no espere que su hijo les facilite el camino para que la pongan presa Eso no lo voy a hacer yo Muy bien ¿Y entonces en qué quedaremos? ¿En que usted se va a reterar inmediatamente de aquí? Y yo buscaré la manera de que mi mamá se recupere sin la ayuda de los Talamonti ¿Qué quieres, Vicky? ¿No fui lo suficientemente claro contigo? Claro que sí Seguro que sí Ya entendí que la nefasta de milagros es el amor de tu vida, ¿no? Bueno, ¿entonces? Nada Vengo a hablar con doña Clemencia Permiso ¿Hiciste cita con ella para hoy? No Pero igual me va a tener que recibir Te recuerdo, mi familia y yo somos accionistas de este grupo empresarial ¿Y se puede saber qué viniste a hablar con mi mamá justo ahora? Mira, Enzo Yo solamente cumplo con decirte que no he renunciado a ti Y que vienes a lo que me corresponde A echarle basura a tus planes de amor con la ridícula de milagros expósito En fin Si ya Enzo decidió que se va a casar contigo No tengo nada que hacer De hecho, en los próximos días me verán muy poco en caso de que me vean Eso no es lo que quiero, doña Clemencia A mí no me interesa que simplemente se aparte y no se oponga a nuestra relación ¿Y qué quieres? ¿Que brinde con ustedes? Quiero que entienda que amo a su hijo con lo que tengo y con lo que no tengo Y que lo voy a hacer feliz como ninguna otra mujer pudiera hacerlo Vamos a resumir esto en dos palabras, milagros Si tú quieres mi aprobación, gánatela ¿Qué quiere decir eso, doña Clemencia? ¿Nos bendice o no en matrimonio a Enzo y a mí? Esto quiere decir que no me gusta que se casen, pero me lo trago ¿Y tú? Seguirás trabajando aquí como hasta ahora Y me vas a demostrar que eres la mujer correcta y honorable que has dicho que eres Nada me será más grato que demostrárselo Sé que lo lograré Permiso Doña Clemencia Aquí hay un corazón que quiere ser su casa Habítelo, por favor Doctor Talamonte Perdone usted, no fue mi intención echarlo de mi casa Ah, no ha sido su intención, pero lo ha hecho Porque no tuve más remedio Usted, señor Valdés, está actuando incorrectamente A usted no le importa que una madre le hayan despojado de su hija, ¿entiende? Y eso no habla bien de su persona Lo que sea que vaya a decir mi madre lo voy a escuchar yo primero Y luego pues decidiré cómo ayudar a doña Clemencia a recuperar a su hija ¿Entonces? Ah, ¿usted está seguro que fue su madre? ¿Quién se robó la hija de mi esposa? ¡No, no, no! ¡Es lo que está diciendo! No lo estoy, no lo estoy Pero pudiera ser que haya ocurrido así O sea, en ese caso, si mi mamá fuera una criminal En todo caso, sigue siendo mi mamá Así me lo ha hecho usted enemigo Yo no puedo actuar en contra de la mujer que me dio el ser Muy bien Desde ahora mismo puede considerar que soy su enemigo Y esto se lo doy solamente como punto de información Porque yo me imagino que algo así a usted lo tiene muy sin cuidado Sí me importa, doctor Talamonte Me importa y lamento profundamente ser su enemigo Más de lo que usted se imagina ¿Y dices que yo viva con Braulio y le diga a mi papá que vivo con ustedes? Claro ¿O es que, a ver, tú crees que él va a estar de acuerdo en que vivas con un hombre sin casarte? Y aparte, claro está, que tampoco creo que Braulio vaya a conseguir un departamento de hoy para mañana ¿Y crees que tarde mucho conseguirlo? ¿Por qué? Ay, sencillo, porque es un pobre tón ¿Por qué más? Ay, María Gracia ¿Y esto no lo estás haciendo porque de alguna forma te conviene? Sí, sí, a mí me conviene que estés conmigo porque así tendría a tu padre más cerca de mí ¿Para qué te lo voy a negar? Yo quiero saber la manera de que mi papá me deje de vivir aquí ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? ¡Gina! ¡Soy yo tu padre, Gina! ¡Recoge tus cosas! ¡Nos vamos para la casa! ¡Gina! Ay, no soy bonito Aún no sé cómo voy a demostrarle a doña Clemencia que soy una mujer honrada y decente Pero de que lo voy a lograr, lo voy a lograr Simplemente tienes que ser tú misma y ya Del resto tú no tienes nada que demostrarle a nadie ¿Sabes? Aún antes de enamorarme de ti Yo llegué a soñar con tener una madre como la tuya Porque, aunque te parezca raro, ella y yo nos parecemos mucho Hablando de eso, bonita ¿Cómo es eso de que el hombre que vimos hoy, Luis Francisco Vilarte, te mostró una fotografía de un familiar suyo que se parece mucho a ti? Dígame, Carmen La llamada que me pidió, la comunico Gracias Bueno ¿Y Francisco? No, no, señora Le habla Lorenza La sirvienta de la familia Vilarte En este momento el señor Luis Francisco está en la recámara de su madre hablando con ella Dígale que en cuanto se desocupe me llame, que es urgente Y que tiene que ver con la fotografía que me entregó Dime, Vicky ¿A qué debo a esta visita tan intempestiva de tu parte? ¿Y esta fotografía, doña Clemencia? ¿Un regalo de su nueva milagritos? Fue algo de verdad muy raro La mujer de la fotografía es idéntica a mí, como si fuera mi hermana gemela Pero es una fotografía muy antigua Es que eso no fue todo, porque también me pareció raro que Luis Francisco Vilarte Le entregara esa fotografía que supuestamente es de un familiar de él a tu madre ¿Tienes alguna idea de para qué lo habrá hecho? No, no, ni la más mínima idea Tú nunca has tenido ni tienes nada que ver con esa gente, ¿verdad? Pues no Que yo sepa Mamá 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 ¿Qué pasó? ¿Te quedaste dormida? Pues te cuento que vengo a hablar con Clemencia El tema tan agradable y justo, lo que necesitaba para despertar Ay, ¿qué me tienes que decirle a esa mujer? Que está dispuesta a darte dinero para que no hagamos el juicio En el que deberíamos demostrar que yo soy medio hermana de gusto ¿Ah, sí? ¿Y cuánto está dispuesta a darnos? Ella dijo que pusieras tú la cifra Y que lo único que pide a cambio es que no la molestemos más La cifra La cifra es todo En cuanto a eso de no molestar jamás Me temo que no va a ser posible Lo siento, hijo, pero Si tu objetivo es tener con qué saldar tus deudas El mío es destruir a Clemencia Y eso sí es verdad que nunca voy a renunciarlo Disculpen, había una llamada para usted, señor Sí Era Clemencia Talamonti Y quería conversar con usted Sobre la fotografía que usted le llevó Ok, gracias Esa fotografía no es nada que sea de tu incumbencia, Becky Y por favor, no suya mi mejor día Así que te agradezco que me digas lo que viniste a decir y pronto Porque tengo cosas que hacer Vaya, ¿cómo han cambiado las cosas? Ahora usted conserva fotografías de milagros Y a mí me trata como si fuera una basura ¿Qué quieres, Vicky? Hablé con mis padres Y después de todo lo que ha pasado Pues estamos considerando retirarnos de la sociedad con los Talamonti Me lo esperaba Es parte de las calamidades que me han tocado vivir en estos días Es que todo es por culpa de la desgraciada de milagros Vicky De verdad lamento mucho todo lo ocurrido No quisiera que los Lombardos se retiraran de nuestra sociedad Pero entiende Enzo no está en edad de que yo lo gobierne Yo sé Yo sé que no lo puede obligar a casarse conmigo Pero por favor, haga algo Tiene que impedir la relación con esta mujer, por favor Lo haría, Vicky Pero en ese momento no tengo fuerzas ni para eso Doña Clemencia ¿Cómo es posible que no se da cuenta? Milagros es una arribista Y si hoy usted la está aceptando como si no era sin decir nada Mañana lo va a lamentar Lo va a lamentar y muchísimo Se va a acordar de mí, ¿sabe? Se lo juro que se va a acordar de mí Ya hemos hablado bastante sobre la familia Avilarte Tú conoces el tipo de gente que son Y lo que opina mi mamá sobre ellos Esa señora, Amada Avilarte Se ha estado acercando a mí últimamente Y la verdad, si te soy franca Su actitud ha sido, pues, amigable conmigo Mi madre los odia Tanto a Amada como a Luis Francisco Eso no lo podemos olvidar Bonito, yo lo sé Pero tampoco me parece que para ganarme la simpatía de tu madre Yo deba sentir odios que no me pertenecen No, no, no Yo no digo que los odies como ella Solo te aviso que no te acerques a los Vilarte Porque eso no le hará nada bien a tu relación con mi mamá ¿En qué piensas? Enzo ¿Qué pasaría si en efecto Yo tuviera algo que ver con los Vilarte? ¿Qué pasaría si ellos fueran mi familia? Era Clemencia Talamonti Y quería conversar con usted Sobre la fotografía que usted le llevó ¿Qué fotografía será esa Que mi hijo le llevó a Clemencia? Ay, Luis Francisco ¿A qué estarás jugando, hijo mío? ¿Sí? La familia de Vicky se va a retirar de la sociedad Eso no nos hace bien Pero creo que podremos sobrevivir Bueno, Mayre Esta tarde me voy Y tú te quedarás al frente de todo Yo te voy a llamar periódicamente a ver cómo marchan las cosas Clemencia Si te vas a ir Por lo menos debías platicar con tu familia No, Mayre Y te prohíbo Que le des a nadie ninguna pista sobre el lugar donde voy a estar Dígame, Carmen ¿Y Francisco Vilarte? Pásamelo de inmediato Que no, Gina No te vas a quedar aquí Y punto Pero, mi amor ¿Qué te dijeron en casa de los Valdés que te pusiste así? Óyeme, ¿no se supone que la señora Olga te iba a decir dónde está la hija de tu esposa? Yo pensé que eso te haría sentir bien Vamos para la casa, Gina, inmediatamente No me desesperes Porque ya tuve bastante con el imbécil de Braulio ¿Pero qué pasa, papá? ¿Por qué hablas así de él? Pero porque es una persona despreciable, ¿entiendes? Y lo quiero lejos de mí y de todos los míos ¡Para la casa! Pero, papacito, ya ¿Por qué no te calmas un poco, quieres? Yo aquí una clemencia Vamos, te dije que nos vamos Pues no, papá Yo me quedo aquí Y tú además vas a hablar con la madre Pilar Para que ella me acepte junto con Milagros y María Gracia como su inquilina Ey, 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 ey Dime una cosa ¿Qué te hace pensar, muchacha malcriada? Que yo lo voy a aceptar ¡Para la casa! Bueno, pues muy bien Si tú no accedes a lo que yo te pido Pues entonces voy a hablar con mi mamá Y le voy a decir quién es tu amante ¿Qué me dices? ¿Lo aceptas o no? ¿De acuerdo? ¿Pero cómo es eso de que Milagros puede ser familia tuya? Hasta donde sé, ella no tiene familia alguna Pues a mí me parece que sí En fin, eso tengo que comprobarlo Y en ese caso, ¿a mí qué me importa? Nada que tenga que ver con los tuyos me es desagradable De modo que si lo que quieres es ayudar a Milagros Con tu recomendación vas a lograr exactamente lo contrario Óyeme, primero tengo que averiguarlo, ¿sí? Es quizás una corazonada Y más si quieres, olvídalo por ahora Pero por favor, no pierdas de vista lo que te dije referente, mamá Luis Francisco No te creo eso de que tú quieras mandar a la cárcel a tu mamá De manera que ya son dos las cosas que voy a olvidar Pero mi amor Que te parezcas a otra mujer no tiene por qué significar nada Yo solo quería advertirte que no te acerques a la familia a bilarte Para que no se nos compliquen las cosas con mi mamá Pero hasta ahí No, sí, yo entiendo Lo que pasa es que es cuando sos huérfano y sin familia como yo Uno siempre vive con la expectativa de que algún día te vas a encontrar con los tuyos Con los que nunca conociste De acuerdo Pero no hay ninguna razón para que pienses que tienes algo que ver justamente con... Con un amante que tuvo mi madre ¿Eso es cierto? ¿Doña Clemencia fue amante de Luis Francisco Bilarte? Por favor, Clemencia Ya verás que luego me darás la razón Solo en un favor, ¿sí? No tires esa fotografía que te di Y guárdamela para la próxima vez que nos veamos ¿Y quién te dice que habrá próxima vez? Déjame en paz, ¿quieres? Déjeme en paz Clemencia, Luis Francisco, disculpen Acabo de levantar el teléfono para hacer una llamada y los escuché Sí, bonita Mi madre y Luis Francisco Bilarte fueron amantes Por eso es que no quería que tocáramos el tema de la relación de ellos dos Pero eso no tiene nada que ver contigo Es que hay otra cosa más, mi amor Una señora que no sé quién es Platicó con la madre Pilar y le dijo que hoy me iba a revelar los detalles de mi origen ¿Qué casualidad? Mi amor En realidad lo que me asusta Es que me estoy suponiendo que esa señora que me quiere decir todo eso Es justamente Amada Bilarte ¿Y quién más crees tú que pueda ser Luis Francisco? Por supuesto que soy yo Y ya sé de qué fotografía están hablando Mamá, ¿desde cuándo nos escuchabas? Ustedes lo que quieren es saber quién es la mujer de la fotografía, ¿verdad? La que se parece tanto a milagros Muy bien Entonces, deberíamos vernos ahora mismo en uno de los cementerios de la ciudad Anote en la dirección Aunque, hijo, tú te podrías venir conmigo Milagros es una rival muy difícil Pero dices que tu ex-segra, doña Clemencia, ni siquiera se inmutó Cuando le dijiste que tu familia retiraría su capital De la sociedad con los Talamonti No, hombre, le importó tres pepinos Ay, de verdad que esa mujer es de cuidado Mira cómo ha sabido ganar terreno en tan poco tiempo Oye, y de verdad milagros le regaló una fotografía suya a doña Clemencia Un trabajo artístico muy bien hecho, por cierto Con algún efecto que le hace parecer como una foto antigua Y a ver, la pregunta de los 65 mil dólares ¿Qué vas a hacer? Pues por ahora tengo una excelente aliada Una mujer muy poderosa Amada Vilarte Es la enemiga jurada de doña Clemencia Esa es una relación peligrosa, ¿no crees? No Peligroso sería quedarme sin Enzo Y te juro que no pienso hacerlo Tengo otro plan Y este sí estoy segura que no me va a fallar ¡Augusto! ¡Augusto, de qué plan hablas! Yo no tengo ningún plan Ah, no tienes ningún plan, ¿verdad? ¿Y qué significa esto de que mi hija ahora es tu amiga Y se quiere ir a vivir contigo? Bueno, todo esto es producto de la casualidad Yo no tengo nada que ver Bueno, por favor, María Gracia Tú eres, tú eres intrigante Mira lo que has hecho Pusiste a mi hija a chantajearme No, 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 a ver No lo tomes como un chantaje Si Gina te dice que se lo dirá Clemencia Si no la dejas vivir conmigo Bueno, es porque tú no le dejas otra opción Ay Óyeme bien Yo no quiero verte más, María Gracia No quiero saber más nada de ti Y ya Ya tengo anotado el día que te conocí Como el más lamentable de mi vida Está bien Sabes que insultame todo lo que tú quieras Pero óyeme muy bien Cuando Clemencia te deje solo Ni se te ocurra venir a buscar consuelo en mis brazos Oye, había olvidado lo guapo que te ves con tu uniforme La misión que me encomendó tu mamá se terminó Ahora debo presentarme en mi trabajo en el departamento de policía Gina, yo creo que mi madre sí tuvo que ver con el robo de la hija de doña Clemencia Y no voy a permitir que hable para que la manden a la cárcel Perdóname, pero en ese caso entonces la estarías encubriendo Y a mucha honra Es mi mamá De cualquier manera buscaré que mejore y que hable por completo A ver si la puedo sacar con bien de todo este problema Pero escúchame, estás hablando de Clemencia De su hija perdida y de Augusto Talamonte Nada de eso tiene por qué afectar lo que sentimos tú y yo Tu padre ahora es mi enemigo, ya me lo dijo Y si antes por ser pobre era difícil que me aceptara como el hombre que te ama Ahora no me lo quiero ni imaginar Gina ¿No crees que lo mejor sería olvidar todo esto? Quedarnos como antes Tú en tu mundo y yo en el mío ¿Madre Pilar? ¿Qué? ¿Nos vamos a reunir ahora mismo con la señora que usted ve ayer? ¿En dónde? ¿En un cementerio? Pero qué sitio tan extraño para reunirse Si está bien, sé dónde es, iré para allá ¿Qué pasa? ¿La reunión no era en un hospicio? Ahora es en un cementerio Tengo que ir, bonito ¿Y si se trata de amada Vilarte como tú lo supusiste? Igual tengo que ir Gina, yo jamás me voy a ganar el aprecio de tu padre Y por otra parte, no quiero amarte a escondidas Quiero amarte frente a todos Ir por la calle con la frente en alto Caramba, yo lo hacía más valiente, señor policía Yo no puedo luchar contra mi propia condición de hombre pobre Falta de autoestima, creo que así se llama tu problema Entiende, Gina Mi mamá tiene un secreto que le devolvería la vida a doña Clemencia Pero la mandaría a la cárcel Y eso significa que tu familia y la mía están enfrentadas Por donde quiera que se vea Bueno Será como tú quieras Hasta luego Braulio ¿Me llamaste por mi nombre? Bueno, después de todo creo que sí me gusta tu nombre ¿Sabes algo, Braulio? Te amo Mamá, mi hermano Braulio cree que tuviste que ver algo con el robo de esa niña La hija de Clemencia Talamonti No, por Dios, ¿qué cosas dicen? Pero está dispuesto a encubrirte Y yo también Porque aunque no soy amigo del delito, eres mi mamá Yo no necesito que me encobran Vigen santa, dame otra vez fuerzas para hablar ¿Y a ti qué te pasa, Alberta? ¿No viste lo que dije? Si tu mamá participó en el robo de esa niña Supongo que deben de haber dado algo de dinero, ¿no? ¿Qué sabes tú de ese dinero? Gina No es nada más la distancia que hay entre nosotros Porque tú eres rica Y yo soy pobre Es tu padre Que ahora me detesta Y yo no le encuentro solución a este problema, ¿sí? Pues tendrás que encontrar a la Braulio Porque esto que me pasa contigo es muy hermoso Yo no quiero dejar de vivirlo La madre Pilar no te va a aceptar en su departamento Si no lo aprueban tus padres Yo no puedo conseguirte uno de hoy para mañana Bueno, pero Vamos a ver cómo va resultando el día Y por lo pronto veré si encuentro el empleo que necesito Ay, Gina, por favor Tú no estás preparada para trabajar ¿Por qué no te regresas a tu casa? Y retomas tu vida con tu familia Yo lo veo tan fácil Si me gustara lo fácil Ahora sería la prometida de un heredero Y no la mujer de un policía ¿Su café? Gracias De nada Adelante, doctor Gracias Te esperaba, Augusto Vine a hablarte de Clemencia ¿Y ahora qué pasa con Clemencia? Se va Para separarse de los problemas que tiene aquí Clemencia considera que debe estar con ella misma Reflexionar No sabe por cuánto tiempo Y no quiere que sepan dónde estará ¿Qué pasa, mamá? Has abierto la boca en todo el camino Ahí viene, hijo Ya es hora de que se sepa lo que se tiene que saber ¿Viste? Es Amada Bilarte la que me va a hablar de mi origen Y está con su hijo Lo que no entiendo es ¿Qué hace mi mamá aquí? ¿Qué? ¿Qué? Clemencia Talamonti ¿A qué habrá venido? Y bien, amada Creo que estamos todos los interesados ¿Qué era lo que tenías que decir con respecto a Milagros? La verdad Solamente la verdad Nada más que la verdad Corazón Un gran amor de verdad Cayó a pedazos Un cuento de hadas Que rompió Bruja maldita Ten cuidado Lo tienes frente a ti meditate Sobre ese Eh Oh 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 Gracias por ver el video.